¿Cómo dijiste de Lucifer? Dije que la invitación es solo para ti. Lamentablemente Pepe no puede acompañarnos. Pero Lucifer, tienes que entender. Pepe y yo somos hermanos, somos inseparables. Bueno Tito, si no puedes venir tú solo, entonces lamentablemente tendré que buscar a otra persona que me acompañe a degustar esos riquísimos platillos, ese exquisito ceviche, esa contundente jalea, ese exquisito arroz con mariscos, y todos los deliciosos platillos que te iba a invitar. Pero bueno, lamentablemente no puedes, así que hablamos Tito. No, espera. Dime. Está bien, iré contigo. ¿En serio? Sí, acepto la invitación. Perfecto, entonces ¿qué te parece si nos encontramos en el bar Amauta? Listo, ahí nos vemos. ¿Qué fue compadre? Lo siento compadre, pero Lucifer no quiere que vayas, así que voy a tener que ir solo. Pero, ¿pero eres consciente del peligro que corre Tito? No te preocupes compadre, esta vez no voy a volver a caer, voy a llenar el buche y de ahí regreso a la ruta. Bueno, si eso es lo que quieres. No es lo que quiero, pero tampoco puedes aprovechar la oportunidad de encontrar como un rey, ¿no? Más bien déjalo acá. Ya nos vemos después, ¿ah? Ya, ya. Bueno, caballero, tendré que hacer la ruta sola, no nomás. Sabía que volverías por más. Hola, Lucifer. Hola, Frances, doctor Cross. Rafaela está en su oficina. Sí, 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 está adentro. Pase. Pase. Bueno, es mi hora de almuerzo. Y ya sé que voy a pedir de postre. No sé lo que le pasa, no sé, Robert, no sé, no sé lo que tiene. Está out. Y encima estoy llamando al seguro y no me responden. Dime, por favor, que renovaste la póliza. Robert, te estoy preguntando, por favor, responde. Robert, te estoy preguntando. ¿Sí o no? ¿La renovaste o no? Robert, por favor. Ah, eres un bruto, eso es lo que eres. Y ahora, ¿quién podrá ayudarme? Iván. ¿Necesitas una mano? ¿Y qué tal? Pero, ¿qué fue? Qué amable. Tú eres Pepe, ¿verdad? Él mismo. ¿Qué le pasó a tu caña? No sé lo que le pasó. Bueno, no entiendo mucho de mecánica. No arranca, básicamente. ¿Quieres que le dé una chequeada? Igual voy a llamar al seguro. No, 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 tranquilo. Yo te digo lo que tiene. Tranquilo, hermano. A ver, ¿qué tiene esta cuestión? Bueno, bueno. Traeme una chelita, por favor, ¿ya? Es agente. Ah, la pedí Charly, ¿ya? ¿Qué tal? Avencia, Napoleón. ¿Qué tal? Ahí está. A ver. Listo. 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 Otra más. Una más. Una más. ¡Ole, ole! La banda va a tocar. Dame una chela, un chingano, pisco, sour, lo que quieras, yo me la voy a pegar. Dame una chela, un chingano, pisco, sour, lo que quieras, yo me la voy a pegar. Hasta que por fin apareces. Hermosa. ¡Listo! ¡Listo! ¿Ya? A ver. A ver. Préndelo ahora, compadre. A ver. Préndelo, prándelo. ¿Ah? ¿Cómo lo lograste? No, no era complicado, había que ajustar una vaina nomás. Uy, Pepe, te agradezco muchísimo, de verdad, no sabría cómo agradecerte. No, 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 no fui nada, no te preocupes. Te invito a almorzar, ¿qué te parece? Ah, no, es que no tengo mucho tiempo, tengo que chambear. Ya, pero es que no podría dejarte ir así nomás, sería malagradecido si lo hiciese. Algo rápido, no tardamos mucho, de verdad. Bueno, 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 ya, te acepto una salchi. ¿Una salchi? Una salchipapa en el carrito sanguchero que está allá. Ah, eh... Bueno. ¿Cómo está? Si es lo que te gusta, ve, 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 ve. Vamos, ya. Vamos, apaga tu carrito. A ver. ¿Eh? ¿Listo que vamos a la toina? Vamos. Hola, Tito. Qué bueno volver a verte. Lo mismo digo. Cada vez estás mejor. Ay, no digas eso, que me lo voy a creer. Lucifer, date una vueltita para mí. Ay, no, qué vergüenza. Por favor. Ay, ya, está bien. Paso, ¿cómo gira el clobo de Ratio? ¡Cayo, borracho! ¡Cayo, borracho! ¡Cayo, borracho! ¡Cayo, borracho! Siéntate, siéntate. Soy la envidia de todos. Tito, sobre lo que pasó ayer, quería decirte que... No digas nada. Es tan hermosa. Oye, ah, esto está muy bueno, ¿ah? Por favor, las salchipapas del tío Veneno no tienen pierre y con todas sus cremas, como debe ser. Debo reconocer, a mí no me gustan mucho las papas fritas, ¿eh? Pero estas están deliciosas. Por supuesto. Ese, Nelson. Este, oye, una cosita, ¿y cómo te va con mi hermana? Ah, muy bien. Ella es una, es una gran chica. Mmm, a ti se te ve un tipo correcto. Ah, sí. Tito es mi mejor amigo, él es su ex, pero, pero eso nunca iba a funcionar. Así que por mí no hay pactas, ¿ah? Ya, entiendo. Tito y tú somos como uña y mugre. Un poquito de ejercito, Nelson, al toque. Ustedes, ustedes viven juntos, ¿no? Mmm, hace años en el mismo cuarto. Claro, claro, ahora entiendo por qué no funcionó la relación con Teresa. Puede que haya influido, pero, pero yo te digo una cosa, eso de meterse con la hermana de tu mejor amigo como que no es tampoco, ¿no? La verdad. Claro. Y sobre todo si son tan amigos e íntimos. Es complicado, es complicado. Más que complicado, yo diría retorcido. ¿Tanto así? Bueno, por mí no te preocupes, si hay algo que yo tengo es mente abierta. Aquisito, Nelson, aquisito. Un poquito más aquisito. No, 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 nada de esto, no, otra cosa, no, no,